Gente, en este vídeo vamos a ver cómo al Barça le ha afectado el virus FIFA y ha vuelto lesionado uno de sus jugadores. Veremos por otro lado una noticia sorprendente sobre Neymar y el Barcelona. Veremos cómo está a día de hoy la situación de Umtiti y Rikipuch dentro de la plantilla. Y la última hora sobre la asamblea del FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de un nuevo lesionado en Can Barça durante el parón de selecciones. Alerta roja en Can Barça, Ronald Koeman suma un nuevo problema en su plantilla después de que Serginho Dest cayera lesionado en el choque de Estados Unidos y Canadá por las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de 2022. El lateral derecho no pudo terminar el partido por unas molestias en el pie y de André y Edlin tuvo que ingresar al campo para reemplazarlo antes del descanso. Todavía se desconoce el alcance de los problemas musculares del jugador del Barça, pero en Estados Unidos se presume que se va a perder el partido de este jueves ante Honduras. De ser así, Ronald Koeman estaría teniendo un gran problema para configurar su alineación, sobre todo después de la salida de Emerson Royal en la recta final del mercado de fichajes. El neerlandés volverá a sacar su pizarra. Si hace unos días comentábamos que el Barça tenía un grave problema en el lateral izquierdo, ahora las preocupaciones también están por la banda derecha. Serginho Dest estaba siendo titular y Koeman está muy satisfecho con su trabajo. El internacional por Estados Unidos es un fijo en la alineación y una pieza muy difícil de reemplazar en Camp Barça. En caso de que los problemas físicos de Dest sean serios, el Barça tendrá que poner en marcha un plan B para el lateral derecho, que tendría como protagonista a un Sergio Roberto que ha disputado casi todos los minutos de la temporada jugando en el centro del campo, donde ha rendido favorablemente. Koeman confía más en el de Reus en la medular que en la zaga defensiva y eso es un gran problema. Además hay que añadir que el jugador culé terminó el partido ante el Getafe con molestias. El canterano fue sustituido en el minuto 74 después de un choque con Timor, jugador azulón, y posteriormente el Barça comunicó que tenía una fisura costal. Su evolución marcará su disponibilidad, así lo decía el comunicado. En teoría esta lesión lo mantendría como baja por máximo dos semanas que se cumplirían este sábado, pero aún se desconoce si estará disponible para la convocatoria de Ronald Koeman. Por tanto, y recapitulando, Emerson traspasado, Serginio Dest y Sergio Roberto lesionados, Koeman tendrá que tirar de cantera y Oscar Mingueza es un jugador polivalente que podría jugar en el lateral derecho. Por eso, nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos ahora chicos con una noticia que ha sacado el diario Sport, y es que Laporta intentó fichar a Neymar este pasado mercado de fichajes. El de Neymar Junior es uno de los nombres que suenan constantemente alrededor de toda la actualidad azulgrana. El delantero brasileño del PSG declaró varias veces que su sueño era volver a compartir equipo con Leo Messi y finalmente lo consiguió, aunque ambos lo harán en París y no con la camiseta azulgrana. A pesar de eso, el presidente del Barça, Joan Laporta, intentó que sucediera este verano en Barcelona. Según informa el programa El Mona Racuno, Laporta quiso fichar a Neymar cuando llegó al mandato este mismo año para que pudiera volver a la ciudad condal este verano. El mandatario Kule mandó a dos emisarios a París para hablar con el brasileño y según las mismas informaciones, Neymar les confesó que se moría de ganas de volver al Camp Nou y jugar junto a Messi. A pesar de eso, todo se rompió cuando, aún según las informaciones, uno de los cheques del PSG, a sabiendas del interés del Barça, depositó una cantidad de 20 millones de euros en la cuenta bancaria del padre de Neymar, Pai, un dinero que supuestamente no salió de las cuentas oficiales del club capitalino. Finalmente el PSG, con sus ofertas económicas, consiguió convencer a Leo Messi para defender su camiseta en la LIC 1, además de otros futbolistas este mismo verano como Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, Giorginho Wijnaldum, que negociaba al mismo momento con el Barça, o Gianluigi Donnarumma, que llegó libre tras terminar su contrato con el club de su vida, el Milan. Por tanto, esto es lo que asegura Racuno. Desde el canal pensamos que Laporta intentó fichar a Neymar antes de saber el resultado de la auditoría y ver en qué estado financiero exacto estaba la entidad azulgrana. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora, chicos, de dos jugadores que el club quiere que tengan más protagonismo en Can Barça, pero que Koeman no está muy por la labor. Hablamos de Samuel Umtiti y de Ricky Puig. Tanto Samuel Umtiti como Ricky Puig todavía no han disputado ni un solo minuto esta temporada y Koeman ya ha dejado claro que apenas cuenta con ellos, pero el francés y el canterano están de moda después de que trascendiera que una de las condiciones que le ha planteado Laporta al técnico para poder renovar es que apueste de una vez por Ricky y que le dé minutos a Umtiti, ya sea para recuperarle para la causa o para poder traspasarlo. Pese al interés evidente del club de que tanto Ricky como Samuel tengan más protagonismo, con Koeman lo van a tener complicado. Y al curso pasado el técnico les abrió la puerta de salida públicamente y este año, sin ser tan categórico porque no ha dado nombres, ha vuelto a insinuar que lo mejor que pueden hacer aquellos con los que no cuenta es buscarse una salida. Además de las palabras, las estadísticas de la temporada pasada confirman que Koeman no confía mucho ni en Umtiti ni en Ricky. De manera evidente, el catalán solo fue titular en dos partidos de liga, en Sevilla ante el Betis y en su casa ante el Arabes, cuando en el mes de febrero Koeman dio descanso a De Jong, Messi o Pedri de cara a la Champions. Solo dos titularidades en toda la liga y en la primera de ellas ante el Betis le sustituyó en el minuto 57. En Champions nunca fue titular, tampoco en la Supercopa, aunque marcó el penalti decisivo en la tanda, en la semifinal y en la Copa. Solo fue titular ante el Cornellá y el Rayo Vallecano, pero en el primer caso, Koeman lo cambió en el descanso y en el segundo, en el minuto 68. Además de tener protagonismo mínimo, Koeman dijo abiertamente que le recomendaría a Ricky que se fuera cedido y también se supo que le acusó de filtrador en el vestuario. Y ahora Nico y Gabi le han pasado por delante. Los números de Umtiti tampoco invitan al optimismo. Koeman ya lo quiso fuera el pasado verano cuando salieron Suárez, Rakitic y Vidal, pero el francés se quedó. Entre lesiones y su bajo estado de forma, no jugó hasta diciembre. En total disputó 13 partidos como titular en Liga y 2 en Copa, ya que en Champions solo jugó 35 minutos. Solo en el mes de enero, Koeman contó algo con él, cuando encadenó varios partidos a buen nivel y parecía recuperar su mejor juego. Pasado ese espejismo, dejó de tener protagonismo, fue alternando horas en el banquillo y en la enfermería y volvió a ser titular en casa ante el Granada. El día en el que el Barça se empezó a despedir del título de Liga lo tiene complicado con Koeman, ya que le han adelantado también Erick García y Óscar Mingueza. Por tanto, vamos a estar atentos si la presión del club puede con Koeman en el caso de los dos jugadores. Vamos ahora chicos a hablar de la asamblea del FC Barcelona. La directiva del Barça trabaja ya en la organización de la que será su segunda asamblea de compromisarios de este 2021. La idea es que se celebre el fin de semana del 16 y 17 de octubre, coincidiendo con la visita del Valencia a Camp Nou. Es una asamblea de las más esperadas de los últimos años, pues en ella la junta que preside, Laporta, explicará con pelos y señales el resultado de las auditorías que ha realizado desde que llegó al club y que muestran la gestión de la anterior directiva que presidía Josep María Bartomeu. En esta asamblea también tendrá que aprobarse el balance económico de la pasada temporada, que según el presidente arrojará unas pérdidas de 481 millones de euros. También se presentará el presupuesto para el ejercicio 21-22, que podría acabar también con un balance negativo y está previsto que también tenga el SPY Barça un punto concreto del orden del día. La organización está pendiente de la evolución de la pandemia del coronavirus y las decisiones del Procicat para determinar el lugar de la reunión. Por tanto chicos, así está la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!